¿Qué es la cooperativa de Trabajo, una cooperativa de vivienda? Siempre para una organización de trabajadores. La elección va a ser el 6 de septiembre y va a haber mesas a lo largo de todo el territorio. Es un desafío interesante el que vivimos las organizaciones de trabajadores actualmente, puntualmente porque hay una transición en nuestra identidad. Ya no es solamente sindicato organizado para disputarle la riqueza a la patronal. El desafío es organizarnos como trabajadores para resolver distintas cuestiones. Ese es un caso particular, pero también nuestro trabajo implica ver cómo resolvemos las distintas cuestiones que surgen en la comunidad, entre nuestros afiliados, los distintos problemas, desde hábitat hasta salud, etc. Y cómo disputamos Estado. En ese sentido es de donde surgen cooperativas, es de donde surgen organizaciones territoriales, organizaciones barriales, que se integran a la vida de la central. Y bueno, eso está en el ADN de la CTA, pero ahora, en este momento de la historia, es tan complicado en esta coyuntura que es tan complicada, es donde más tenemos que apostar a fortalecer la organización y fortalecer todo este tipo de proyectos. Una cuestión particular muy importante que hace a nuestro territorio específicamente es a los derechos de las personas que vivimos en la Patagonia. A la necesidad de que sean reconocidos todos esos derechos. Había dado cuenta de que, digamos, la vida en un montón de aspectos es más difícil acá, pero había dado cuenta también de que es una política de soberanía. La quita de derechos de las personas que vivimos en la Patagonia implica como abandonar un territorio e implica el retiro de un proyecto nacional integral. Y eso lo planteábamos nosotros acá desde el territorio, y con la posibilidad de hablar con nuestro referente máximo para que, digamos, tenga una participación activa en la defensa de esos derechos, él desde su rol. Tanto como secretario general de una central como de diputado nacional. Ese fue una de las conversaciones. Y la otra es precisamente lo que es nuestra incidencia en las políticas de gobierno y de Estado. Cómo nosotros, qué rol tenemos desde una organización de trabajadores para que el Estado nos favorezca. Y bueno, ahí planteamos que es necesario que haya una articulación entre lo que se hace en el territorio y la pertenencia a un proyecto nacional. No puede haber una cosa sola, tienen que ser las dos cosas articuladas y complementadas. Y bueno, ahí se discutían distintas estrategias.